Bienvenidos al Draw My Life de Zinedine Zidane. Este es un Draw My Life dedicado a todos aquellos que nos habéis recomendado a nuestro siguiente protagonista. Nació el 23 de junio de 1972 en la ciudad de Marsella, Francia. Pronto encontraría un ídolo que marcaría su trayectoria como futbolista. Mirando de cerca al Olympique, se maravillaba con Enzo Francescoli, el príncipe que brillaba en el velodrón. Fueron esos años los que le llevaron a poner de nombre Enzo a su primer hijo. Jan Barro, scouter del Cannes, se fijó en este jugador de buena complexión que por entonces jugaba en el septum le balón. No dudaría en llevarlo al equipo. Barro se convierte en el segundo padre de Zidane y logra que Jan Fernández, entrenador del primer equipo, le vea jugar. Impresionado, poco a poco le daría un hueco con la primera plantilla. El 20 de mayo de 1989 debuta con 16 años frente al nantes de Desailly y de Sams. Con su primera prima hizo lo que cualquier persona hubiera hecho, comprarse unos levis. En Francia empezaría a mostrar el regate que le hizo famoso, la ruleta, más conocida como la marsellesa. El Cannes descendió a la segunda francesa, lo que hizo que los mejores equipos del país se fijasen en él. Ya había elegido, haría historia con el Girondins de Bordeaux. En su primera temporada marcaría 10 goles en 35 partidos. Lizarazo, Dugarri, aquel era un gran equipo. Todo aquello le ayudó a debutar con Francia el 17 de agosto de 1994. El equipo perdía 0-2 frente a la República Checa. Salió Zidane y marcó los dos goles del empate. Uno de los grandes hitos de Zidane fue la Copa de la UEFA de 1996. El Betis, en tercera ronda, vio como un bailarín les pasaba por encima. En cuartos, ante el Milan, ayudaría a la remontada en uno de sus mejores recuerdos. No obstante, perdería la final ante el Bayern de Múnich. Después de la Eurocopa de 1996, Zidane ficha por la Juventus. Nada más llegar, comenzarían las comparaciones. Muchos veían en él al nuevo Platini. En su primer año, ganaría el Scudetto, la Supercopa de Europa y la Intercontinental. Era un fuori-clasi. No obstante, en su segunda temporada perdería la Champions contra el Real Madrid. Era la segunda final que perdía, pero aquel equipo quedaría en la memoria de Zizou. 1998 era el año de Francia. Albergaban el Mundial y Zidane solo quería una cosa, que la Copa del Mundo se quedara en su país. Zidane perdió los nervios y fue expulsado en algunos partidos durante su carrera, como le pasó en ese mismo Mundial contra Arabia Sudí. No obstante, fue el general que llevó a Francia a ganar contra Brasil su primera estrella, con dos goles en la final. Ganaría el Balón de Oro, convirtiéndose en el cuarto francés que lo conseguía. Francia tenía una nueva referencia. Las temporadas posteriores con la Juventus serían algo a ciegas, sobre todo la 99-2000, donde perdió el Scudetto en la última jornada ante el Perugia. La Lazio celebró el fracaso. Recordó al Real Madrid y Florentino Pérez lo quería. Una servilleta marcó el destino de Zidane. Ficharía por el Real Madrid, luciendo el número 5, pero nada impidió que fuera el 10 de los galácticos. En sus comienzos fue algo cuestionado, pero un gol demostraría la categoría de Zidane. El 15 de mayo de 2002, marcaría uno de los mejores goles de la historia de la Champions, aquel que dio al Real Madrid la novena. Ganó el título que se le había escapado, se quitó el gafe con la orejona. En el Mundial de 2006 dejaría los últimos retales, llevando a Francia a la final frente a Italia. Dejó una imagen para la posteridad, el día que Materazzi desconcentró a Zizou. Finalmente anunciaría su retirada, cambiando el césped por los despachos, aunque no tardarían en enseñar su talento a jóvenes jugadores. ¿Quién sabe? Pero a lo mejor Zidane cumple sus próximos sueños, ser entrenador del Real Madrid y seleccionador de Francia, aquellos con los que consumó su gloria como jugador. Y este ha sido el Draw My Life de Zidane. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta quién quieres que sea el próximo Draw My Life de campeones.